El otro día que mi mamá estaba acá, dijo ¡Ay, eso nos va a acabar el papel de baño! Y así como de... Las intenciones son invisibles Pero sus efectos Tangibles Como inimaginables Todo tiene consecuencia Hasta el movimiento más ínfimo Puede mover al mundo entero Todo fluye, refluye y repercute Y aquella especie que se autoproclama superior Pareciera ni siquiera notarlo Al punto de actuar como buscando su misma extinción Hola chicos, yo soy Gracia Villar Y en esta ocasión les voy a platicar Abro paréntesis para poner un poco en contexto Y para poder monetizar el video a 10 minutos La honestidad es primero Desde hace un tiempo he estado tratando de ser consciente Como cada decisión, por más pequeña que sea Que hago diario Afecta Decisiones tan minúsculas Como limpiarse la cola Y no nada más al mundo Si nada más fuera al mundo Muéranse Pero también nos afecta a nosotros Y sí es un acto que ¡Guau! Ayuda a todos Y a los animalitos Y al medio ambiente Pero también lo hago desde el punto de vista más egoísta posible Tras la cuarentena Las compras de pánico y el desabasto Algo no dejaba de rondar por mi cabeza ¿Cómo limpiarse sin papel de baño? Y sin tener bidet Y aprendí la teoría Pero no lo había querido poner en práctica Yo llevaba más de dos años diciendo Sí, uno de estos días Lo hago uno de estos días Pero la idea se me hacía un poco asquerosa Me da flojera Pero ya después que lo piensas O sea, sí es un poco... Lo hago con una piedra ¿Dónde está mi piedra? Cuando yo tengo un problema Lo primero que pienso es ¿Cómo puedo resolver esto con una piedra? No sé si es muy gráfico Bueno, les voy a enseñar un poco la práctica Pero va a ser la versión censurada Terminas de hacer tus necesidades Me pongo... Me pongo en esta posición Con ayuda de una jarrita de agua Te voy... ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Me pongo en esta posición Y entonces con ayuda de la agüita Y con ayuda de la piedrita Entonces empiezo como que a quitar todo Hay personas que lo hacen con la mano No hay problema después Te lo desinfectas No todos lo hacen con esta posición No todos lo hacen con una jarrita de agua No todos lo hacen con una piedra Uno se puede adaptar a lo que a uno le convenga A mí se me hace muy fácil así Porque puedes ver Puedes ver si está limpio Es muchísimo más higiénico Pero muchísimo más higiénico Porque si te manchas tu mano de caca ¿Con qué te la vas a limpiar? ¿Con papel o con agua? Con agua Entonces ¿por qué traes la cola? Toda puerca Y entonces ya tengo otro problema ¿Qué hago con esta piedrita toda puerca? Desinfectarla ¿Y cómo lo hago? Pues con otra piedra Ya alguna vez hablé de esta piedra Es una piedra de alumbre Tengo un video al respecto Lo pueden ver por aquí Lo hice hace como dos años Y esta sigue siendo la misma piedra Lo quiero aclarar Porque cuando hice el video De la piedra de alumbre Mucha gente me dijo Güey, te sale bien cara la piedra Pero sigue siendo la misma piedra De hace dos años La mejor inversión de mi vida Esta no la utilizo para esta Esta es mi desodorante Tengo otra que es para esta Quiero aclarar Pero esta está más bonita Yo la utilizo para todo Y también desinfecta Obviamente lavo la piedrita Y la desinfecto Y me desinfecto todo Todo lo desinfecto con esto Y bueno Se preguntarán ¿Para qué cambio? ¿No es acaso más fácil Seguir como estamos? ¿Por qué tendría la necesidad De salir de mi zona de confort? Cambiar mi estilo de vida Es que No tienes que cambiar No hay Algo que nos obligue A hacerlo Pero Les voy a contar Por qué yo lo hago Y hay varias razones Por la cual lo empecé a hacer Una es Por ecología Y me van a decir ¡Ay! ¡Pero gastas agua! ¿Sí? Pero es menos De un litro y medio Al mes Se necesitan 140 litros De agua Para hacer Un solo rollo La mayoría de la gente No ocupa bien El papel de baño Ocupa más De lo que necesita Se enrolla En el papel Sin contar Que realmente Cuando agarramos Una hoja No la ocupamos Al 100% Y eso Y eso Si nos limpiéramos Con una sola hoja Y que no fuera doble Y me van a decir ¡Ay! Gracias ¡Qué exagerada! Aparte no se puede utilizar El 100% De la hojita De papel de baño ¿Y esto en qué deriva? Que más de 70 mil Árboles Al año Al día Al día Que más de 70 mil Árboles Al día Mueran Para hacer Ese papel Que jamás Fue usado Que nada más Se tiró a la basura Que muchas veces Encapsulan En bolsas de plástico Y esperamos Que le vaya bien Y sí Obviamente Hay muchísimas cosas Que aún me falta cambiar ¿No? Tener un baño seco Así ya no desperdicias El agua A la hora de jalar la cadena Que la haga La conviertes en composta Y luego te la comes Pero mientras Trato de adecuarme A lo que ahorita tengo Alguna vez en Instagram Les enseñé mi baño Que está lleno de piedras Para ocupar La menor cantidad De agua posible Para jalar la cadena Pero hablemos De las cosas bonitas Por lo cual hacerlo El papel sale caro No te quedan restos De papel por ahí No se tapa el baño Que el mío Bueno La casa donde estoy viviendo Es un poco vieja Y el baño se tapa Porque sí Lo correcto Es depositar el papel En la taza de baño Los botes de basura Son un foco De infección horrible El papel está Hecho Para que se desintegre Con el agua Y Se te junta menos basura Y ya no tienes que sacar la basura Bueno, tanta basura A mí que siempre se me olvida Sacar la basura Ya no muy, muy, muy personal Soy una persona Muy sensible Y delicada De Mi parte de adelante Cualquier cosita Infección Papel de baño Papel de baño con perfume Infección Toallitas húmedas Para bebé Infección Ciertas telas Infección Y ha sido algo progresivo Desde hace unos Diez años Sigo como Ah, poquito, poquito, poquito Y me he hecho cada vez más delicada Y olvídate Era fiebre Malestar Y tener ganas De hacer pipito del día Era horrible Y dato de cómo me curaba Las infecciones De mis urinarias Tomar mucha agua Y en cada vaso Vertirle Un cuarto de cucharadita De bicarbonato de sodio O media cucharadita Y te lo tomas Será horrible Ya después la acostumbras Y cada vez que iba al baño Me limpiaba con agüita También con jaboncito El jaboncito Y polergénico Natural Y degradable Y sin perfume Son los únicos Que no me hacen daño Mojaba mi piedrita de alumbre Me la pasaba por la coliflor Como unos 10 segundos Me secaba bien Y ya el otro día Ya como si nada Otro beneficio No hueles mal Nunca No hueles mal Porque todo el tiempo Te estás limpiando Yo que soy Un poco hippie Nada más un poquito Perdónenme por esta vida hippie Pero no soy hippie Nada más soy un poquito hippie Nada más un poquito Muy poquito Sí porque soy una persona muy violenta O sea no puedo ser hippie Si soy violenta Eira cunda Sí a veces Sí me aseo Pero no me baño Muy seguido Sí me aseo Ya lo había hecho en un video Lo pueden ver por aquí Para ayudar Aunque si es cierto Entonces sí no me baño muy seguido Pero nunca Nunca huelo peor Voy y me limpio cuatro veces al día Me lavo También no es necesario hacerlo como yo lo hago Hay muchas maneras de hacerlo Algunos se limpian con tela Algunos tienen un bidet En Europa es bastante común En algunas regiones tener una regaderita para limpiarse Algunos agarran una botella La llenan de agua Y este directamente sentados en la taza Este no entiendo como le hacen Nunca lo he probado así Un día lo voy a probar Y lo voy a grabar Algunos lo hacen parados Algunos sentados Y bueno Y estar asesinando arbolitos Aunque los vuelvas a plantar Contaminando el agua ¿En qué me perjudica? Somos demasiados A veces sí olvidamos Estas cadenas invisibles Que nos arraigan a la tierra Y que si la afectamos a ella Nos afectamos a nosotros Y no podemos decir Somos una especie pensante Coherente Consciente Analítica Sí, hacemos estupideces que perjudican a todos Y nos perjudican a nosotros mismos Y sí, nuestra misma existencia Requiere de la explotación De muchas cosas Cada paso deja una huella Puede ser una huella pequeña Grande Puede aplastar a muchos O puede ir pisando con cuidado Y todo esto a la larga Nos va a perjudicar Además de que el papel de baño Tiene muchísimos químicos Cancerígenos Y sí, por ejemplo En la Unión Europea Sí piden que el papel de baño Tenga por lo menos un 40% De papel reciclado Pero el sanitizarlo También requiere de muchísimos químicos No está chido Más de tres veces al día Estarse pasando Químicos tan abrasivos Por un lugar El lugar que más Tiene la capacidad de absorción En nuestro cuerpo Si es el que más No, no me siento superior Porque la gente Se siente inferior Cuando ve a otras personas Que hacen cosas Y siempre atacan Diciendo ¡Oh, te sientes superior! No, no me siento superior Y no le veo nada De malo buscar la superioridad Pero yo lo veo Desde otra perspectiva Yo lo veo completamente al revés Como estos procesos De tratar de desacostumbrarnos A una vida de muchísimo confort Demasiado Precisamente darse cuenta Que neta no somos superiores Nos podemos sentir superiores Pero no lo somos O sea, si somos Una especie Que parece que insiste En buscar su propia extinción O su propio perjuicio No se me hace algo muy superior Que digamos En lo personal Es darse cuenta Que neta Todos estamos Encadenados Unos a otros Y si unos Se empiezan a caer Por el abismo Te van a jalar Tanto temprano Sí, no soy perfecta Díganme algo que no sepa Hay cosas que poquito a poquito Estoy tratando de cambiar Ya sé que me van a decir ¡Oh, tu tinte! ¡Mi tinte! En primera Lo hago una vez al año En segunda Con una marca Que es biodegradable Y noble con el ambiente Y sustentable En tercera Esta no es tinte Es violeta de genciana Es una medicina ¿Es tono moradito? Ni siquiera es tinte El hombre camina Creyendo que avanza Más llegará el día En que se dé cuenta Que lo hace ciegamente En una misma tierra Finita Y llegará al punto Que la ilusión de avance Desaparecerá Para darnos cuenta Que estamos regresando Y un día volver A donde todo inició Entonces el otro día Que mi mamá estaba acá Dijo ¡Ay, ya se nos va a acabar El papel de baño! Y así como de No hables de hermana Se te va a acabar El papel de baño Y mis piedritas y yo Estaremos desde lo alto Mirando hacia abajo Burlándonos Estoy muy feliz Pues bueno Yo soy Gracia Villar Y nos vemos A la próxima ¡Muy muy! ¡Yep, yep, yep! ¡Yep, yep! ¡Yep, yep!